Venimos ahora con el tema climatológico bastante complicado, en Junín, primero por la inundación del año pasado, ahora bueno, se han retirado un poco las aguas, hay gente que en esos campos que estuvieron inundados recién ahora ha empezado a poder sembrar, así que bueno, viene medio complicado. Junín básicamente en la parte que es en dirección hacia Agustín, hacia Arenales, ahí ha llovido bastante bien, los cultivos están bastante buenos, pero aquí es la zona de Agustín Roca, en dirección a Rojas, para que se ubique infográficamente, ahí hay un déficit de agua importante, en estos dos meses que llevamos entre noviembre, casi noviembre ahora, a enero casi 120 milímetros de agua, bastante poco para la época que estamos, y los cultivos, bueno, el maíz, en esa zona hay casi un 30% perdido, porque bueno, la parte de la espiga, la mazorca, la puntita vamos a decir, ya los granitos están vanos, no los van a completar con agua, aunque llueva 100 milímetros esta semana, obviamente, la soja de segunda, bueno, se ha sembrado tarde en algunos lotes, viene ahí bastante bien, pero con un déficit de agua, y la soja de primera no, bastante bien, porque bueno, ha sido sembrado un poco más temprano, y bueno, al cerrar el surco, naturalmente es como que se defiende un poquito más, pero bueno, la situación de la lluvia está complicada en Junín, y en varias zonas, acá en Chacabuco también, y están dando lluvias abundantes recién para marzo y abril, no son alentadores en este, digamos, en este mes de febrero, y bueno, ya en marzo va a ser tarde y va a complicar, esperemos que no nos pase el año pasado, que bueno, en un fin de semana nos llueve casi 300, 400 milímetros, si nosotros el tema de las compuertas, en realidad lo maneja Hidráulica, no lo maneja el municipio de Junín, nosotros de la Federación Agraria, hace unos 15 días, hicimos una petición al Consejo Deliberante, firmada por los productores, casualmente ahí de la zona de Laguna de Gómez, porque bueno, ellos querían saber cómo estaba el tema de la compuerta, de si había que cerrarla, abrirla, bueno, en realidad tiene un nivel de cota, el río, que es un protocolo de agua, que lo tiene que informar el municipio de Junín a Hidráulica, después Hidráulica procede a la apertura o al cierre, bueno, naturalmente la semana pasada, creo que la de Laguna allá de Mar Chiquita la habían abierto, y la de Gómez también, pero bueno, ha bajado mucho el agua, realmente mucho a lo que teníamos el año pasado, y bueno, según ellos hay ese protocolo, lo indican al ente de helada, y el helada le indica Hidráulica, que está en 9 de julio, y ellos proceden a la apertura y al cierre, ¿no? Claro, porque algunas de las personas decían que el posible cierre sería por la futura construcción del puente del río Salado. Sí, claro, hay distintas opiniones, hay distintas opiniones, hay otros también que hablan por más contención en la laguna, bueno, en realidad la palabra la tiene que tener Hidráulica, el que tiene que dar la palabra final es Hidráulica, esta es la realidad, el productor ribereño sabe más que nadie por el estado de la laguna y demás, pero bueno, nosotros tenemos casi tres compuertas, porque también tenemos la de Laguna del Carpincho, que ahí, bueno, también está de difícil acceso, si el productor no puede ir a ver, solo puede observar, y bueno, así que estamos esperando el informe después definitivo del Consejo Deliberante para ver cómo van a estar las compuertas.